¡Hey! ¿Qué pasa mis megafans? Sean bienvenidos a este video extra. ¿Y qué es todo este tag del TMI? Pues básicamente TMI significa Too Much Information, lo que quiere decir que voy a responder alrededor de 50 preguntas personales y así nos conocemos un poco mejor, ya saben un poco más de mí y eso. ¿Y se preguntarán por qué estoy haciendo esto? Pues voy a ser sincero, porque se me acabaron los videos para los videos. Así que adelante con las preguntas. ¿Qué estás vistiendo en este momento? Creo que lo único nuevo son mis guantes de Fairy Tail. ¿Te has enamorado? O sea, ¿para qué te digo que no es así? ¿Has tenido una ruptura amorosa muy terrible? No, la verdad no. ¿Qué tan alto eres? No soy tan alto que digamos, creo que mide un metro setenta más o menos, ya se podrán imaginar. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto peso? Pues la verdad ni siquiera yo lo sé, creo que unos 120 kilos por ahí, no lo sé. ¿Tienes tatuaje? Tienes piercing. ¿Quién es tu OTP o pareja favorita destinada a estar junta? Pues obviamente Naruto y Sasuke, ellos tienen que estar juntos. ¿Tu serie favorita? Breaking Bad, obviamente. Perra. ¿Banda favorita? Algo que extrañas. Naruto sin relleno. ¿Cómo extrañas esos tiempos? ¿Canción favorita? ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 años. Tal vez no lo parezca, pero sí, tengo 19 años. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Géminis, perra. ¿Qué buscas en una novia? Pues que básicamente sea buena gente y que sea otaku. ¿Frase favorita? ¿Actor favorito? Jim Carrey, el puto amo. ¿Color favorito? ¿Color favorito? Pues turquesa, ya saben, por mico. ¿Música alta o bajita? Tan alta, tan alta que habrás deseado que no ponga la música tan alta. ¿A dónde vas cuando estás triste? ¿Cuánto tardas en bañarte? Pues me tardo alrededor de 15 minutos, más o menos. ¿Cuánto tardas en estar listo por la mañana? Eh, una media hora casi. ¿Te has peleado a golpes? Pues sí, de pequeño sí me pegaba mucho ahí con mis compañeros, pero ahora ya no. ¿Qué te enciende? Esa mirada fija que te da una chica cuando, o sea, cuando se quedan viendo a los ojos y son esos ojitos así. No sé cómo describir esos ojitos, ojitos de borrego a medio morir. No sé, eso como que para mí le siento algo aquí en el pecho. ¿Qué te apaga? Una risa estúpida, por Dios. No, nada es peor que eso. ¿Por qué te uniste a YouTube? Pues básicamente como dije en mi especial de 100 suscriptores para expresar mi opinión. ¿Cuáles son tus miedos? Yo le temo a las alturas, en serio. Yo subo a un lugar alto y ya es que, no sé, ya veo que me voy a caer y no puedo estar en las alturas. ¿Última vez que lloraste? Hace unos días cuando fui al cine a ver Intensamente. Ya saben, esa película de las emociones. No les voy a decir exactamente en qué parte lloré porque no quiero darles spoilers, pero sí sentí feo, no. Y lo peor de todo es que como que me quería reír al mismo tiempo que estaba llorando y no sabía así reírme. Pero ahora era como que las lágrimas y ya se imaginan. ¿Última vez que dijiste te amo? Las amo tanto figuras, las amo a ustedes, a ustedes y a ustedes también, no se crean, también las amo mucho. No, ya hablando en serio, no me acuerdo. ¿Por qué te llamas Mega Uchija? Pues me llamo Mega Uchija porque Super Uchija suena feo, ¿no creen? ¿Se imaginan? Super Uchija. ¿Último libro que leíste? ¿Leer Twitter cuenta? No seas pendejo. Ah bueno, entonces este. ¿Libro que lees actualmente? ¿Qué? ¿Última serie que he visto? Two Broke Girls. Les recomiendo ver esa serie, yo ya me la terminé de ver. Les juro se descojonan de la risa, yo ahora mismo tengo un cojón menos. ¿Última persona con quien hablaste? Pues con mi mejor amigo. De hecho me está escribiendo mientras yo estoy grabando el video. ¡Saludos, Fefo! ¿Cuál es tu relación con la última persona con quien te Whatsappeaste? A ver, déjame revisar, pues con mi prima. ¿Comida favorita? Pizza, 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 pizza. ¿Lugar que quieres visitar? ¡Japón, perras! Ok, ya he dicho, suficiente la palabra perras en este video. ¿Último lugar donde estuviste? Pues aquí en Ecuador hay un lugar que se llama Baños de Agua Santa, al que fui hace unas dos o tres semanas más o menos. ¿Tienes un crush? Uff, Ariana Grande. ¿Última vez que besaste a alguien? Ah, una persona muy especial hace unos meses. ¿Última vez que fuiste insultado? La verdad es que ya ni me... ¡No seas pendejo! ¿Cómo te vas a olvidar? Eres un idiota. ¡Que no me acuerdo, dije! ¿Dulce favorito? Pues eso, ese polvito que es de la marca Wonka que viene con un palito que también se puede comer. Bueno, no sé cómo se llama en este momento, pero aquí les debe estar apareciendo una imagen. ¿Tocas algún instrumento? Pues toco la guitarra un poco. ¿Y puedo decir flauta sin que me pongan el meme de gay? ¿En dónde estás en este momento? ¿En dónde crees? ¿En un hangar bajo el agua? En mi cuarto, pues. ¿Último deporte que practicaste? ¡Basket! No voy a dejar de jugar hasta jugar tan bien como Kuroko no Basket. ¿Última canción que cantaste? Voy, 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 con la chota al hombro. Para este mal no hay cura ni remedio, entonces voy, con la chota al hombro. Frase de película favorita. La risa es esencial para una buena amistad. El hombre bicentenario. ¿Alguna vez lo has usado en la vida real? Pues sí, un par de veces, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. ¿Última vez que saliste con alguien? Ah, con mi hermano, creo que fue ayer. Pues al cine. Sí, al cine. ¿A quién taggeas? Pues esto es fácil. Taggeo a esto es eso y a que hay punto TV. Vayan y avísenles que les acabo de taggear en este reto para que ellos también lo hagan. Eh, pero de seguro están viendo este video, así que quiero que hagan este mismo video. Pues no sé qué tan largo está quedando el video hasta ahorita, pero para que no quede muy corto voy a cumplir un reto que me apuesto en Azk. ¿A qué no te atreves a hacer un video musical de un minuto con la canción de bla bla bla? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Quieres ver que sí me atrevo? ¡Gracias! 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 Prometo nunca más volver a cerrar esas como esas. Ya, corta, pon el Infected, ya, corta.